...partida, la alargada es bastante pareja con la excepción de Sinalarde, cuyo jinete tiene que levantar y queda último, sale Crimson Moon con Doña Marta a pelear por el primer lugar, está dominando ligeramente la yegua Doña Marta a Crimson Moon, en el tercero corre Insigne, en el cuarto anda el ejemplar Nabule y quinta la yegua Sinalarde aunque bastante cerca. En 22.3 quintos los primeros 400 metros domina la situación la potranca Doña Marte, la gran polla Crica de 1984, Crimson Moon muy bien colocada en el segundo puesto, en el tercero avanza la yegua Insigne, cuarta Nabule y sigue quinta y última la potranca Sinalarde. 45.2 los primeros 800 con Doña Marta adelante, está crecida en la punta la potranca Doña Marta que amenaza con venirse de punta a punta, ataca para el segundo todavía Crimson Moon para el tercero Insigne, viene para el cuarto Nabule y para el quinto lugar la yegua Sinalarde cuando entran ya en la recta final. Entran en la recta en 1.12.2, Insigne corre mucho por dentro contra Doña Marta y está pasando Insigne a dominar la gran polla Crica para Potrancas, Doña Marta queda segunda, viene Nabule para el tercero con Crimson Moon, les gana Insigne muy fácilmente con el campeón Juan Vicente Tobar, ganó Insigne la polla Crica del 84. Segunda Nabule, tercera Doña Marta, cuarta Crimson Moon, quinta y última Sinalarde.